Mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de penear De nuevo, contra su libertad Ese rojo que le aprieta, le pone cadenas Y nunca descansa en paz Y tu dignidad, se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie cambie tu verdad Que nadie te abre el corazón Que nadie te ama a llorar Un día no tengo silencio Y nadie te oye a morir O cuando tus alas van a volar Que vuelvan tus ganas de vivir En el túnel de espanto, todo se hace largo Y cuando se iluminará Abarrado su destino, va sin ser castigo De su lento caminar Tienen hambre sus latinos, pero son sumisos Y suenan a su compás La alegría traicionera, le siembra la puerta No se sienta en su sofá No se sienta en su sofá Que la alegría traicionera, le siembra la puerta Esperando a que vuelvas Que nadie cae en tu verdad Que nadie te abone el corazón Que nadie te haga jamás llorar Que no tengas silencio Que nadie te obligue a morir Cuando tú estás en tu verdad Que vuelvas tus ganas de vivir Que nadie te haga jamás llorar 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 Muchísimas gracias Aprovechando este gran momento Voy a presentar a toda la gente que me acompaña Y que hace el trabajo duro Cada noche, cada concierto Hoy especialmente Hemos tenido un invitado Uno de nuestros componentes Uno de nuestros trabajadores Que lleva conmigo 12 años trabajando Imaginaros Él tuvo un percance aquí La vez anterior que vine a tocar Y hoy ha venido y me ha dado una sorpresa Ya recuperado Bastante mucho más recuperado Así que le dedicamos todo el concierto a él Por ser un campeón Y por darnos un ejemplo Y por darnos un ejemplo a todos Manel, va por ti Y a su mujer también Como técnico de PEA Manel Batista En las luces tenemos a Oscar Marchena En monitores aquí tenemos a Mario Un fuerte aplauso para ella Rubén, está por ahí Un fuerte aplauso para Rubén Tony, nuestro balayne Nuestro segundo balayne Ven para acá ¿Dónde está? Tony, fuerte aplauso Está por ahí Alberto Está Ramón Está María Está José Miguel Está Carlos Un fuerte aplauso para todos ellos